Sin subtítulos Empiezo por el estreno sin subtítulos de la semana No diga, a ver, ¿cuál es? Rush Amargo La nueva película de Gustavo Kova Sí Que vuelve a las películas en carne y hueso Después de hacer dos animadas Gaturro y Buggy, el aceitoso Buggy el aceitoso, es cierto, con la voz de Pablo Echari, ¿era, no? Voz de Pablo Echari y Nancy Dupla Ahí está Muy bien Sí Cuente, cuente un poco Cuente, se ríe, se ríe Con esta película que es un policial Ajá Que lo tenemos de protagonista, Luciano Cáceres De graduados Sí, el muchacho siempre hace un loquito ¿Le gusta a Luciano Cáceres? A mí no Ah, bueno A mí sí No es nada sencillo, Luciano Cáceres A mí también Sí, requerido por la platea femenina Bueno Sí Bueno, es un ex convicto que sale y se va a festejar a un albergue transitorio solo Y ahí se encuentra con una prostituta, M Sí M, perfecto La hija de Lito Vital y una chica muy linda Sí, que canta también, además de ser actriz Sí, sí Que actúa muy bien Una revelación Una curiosidad policial en lo que es, por lo menos en los últimos años, en lo que es el cine nacional Y para eso tenemos al director Por ser el estreno sin subtilos de la semana, lo tenemos ¿Qué tal? A Gustavo Cova ¿Cómo estás, Gustavo? Catriel te saluda, buenas noches ¿Qué tal, Catriel? ¿Cómo estás? Muy bien Qué curioso Ya te lo deben haber preguntado muchas veces Pero qué curioso haber estrenado un policial Porque no es algo que sea muy, de forma muy usual Sí, a mí en realidad no me parece algo inusual Pero quizás el cine, últimamente el cine nacional nos tenía acostumbrados a un cine más de contemplación, ¿no? ¿Cómo sería un cine de contemplación, a ver? ¿Qué? Un cine de contemplación, ¿cómo sería? Y donde las cosas pasan y nada Y no pasa nada Y uno está ahí solo para mirar Igualmente, ¿qué tal? Buenas noches Te saluda Lirolay Es como que últimamente se viene viendo más acción en el cine argentino Bueno, Rush Amargo, Pompeya, de Tamae Garategui, no sé si la viste también Sí Y bueno, me quiero... No, bueno, por eso les digo, o sea A mí sinceramente me llama la atención que digan que Rush es... O sea, que les haya llamado tanto a la gente de espectáculos con respecto al tipo de género Pero la verdad que hay un montón de cine argentino Y no quiero irme a la época de Distanain, sino... Claro Reciente, de gente que está haciendo género Género de terror, género policial Qué sé yo, o sea, Caño Dorado, hemos tenido hace poco O sea, Pompeya O sea, hay un montón de películas Lo que pasa que, no sé, es muy difícil difundir el cine Claro, es complicado Que estamos haciendo, ¿no? O sea, es como complicado el acercamiento del espectador común a ver cine argentino Por ahí el espectador que más se mueve a ver cine argentino Es ese que va a ver el cine más festivalero, más críptico por ahí O más costumbrista, gente más grande Y estaría buenísimo que los pibes también entiendan que Además de poder ir a ver Rápido y Furioso 6, que ya la fueron a ver muchos Puedan ir al cine a comprar pochoclo y divertirse también con cine nacional Donde vean a las figuras que ellos están acostumbrados a ver Que les cuentan en su idioma Que es una película divertida, de acción Que la van a pasar bien Que está llena de escenas muy vertiginosas Bueno, pero volvamos un poco, para, volvamos Bueno, nos fuimos con un grupo de Furiosos Yo te quería preguntar por qué se llama Rouge Amargo Entiendo que ahí hay un M hace de una prostituta Que parece que tiene mucho Rouge No sé, contanos vos qué te inspiró el nombre Y por qué Yo ponerle el título a una película siempre es muy complicado Claro, sí, totalmente Y la verdad que yo estaba buscando algo sensorial Que tuviese que ver con el rojo Porque era como un color que quería que tuviese la película Que significaba las dos cosas, ¿no? O sea, la violencia que tiene La sangre, claro Que te tiene atrapado en la butaca Y la pasión y el erotismo Que también tiene la película de una manera así como Como bastante brutal Y entonces, en base a ese rojo Y el tema de, bueno, de esta cosa fetichista De que nadie muestra realmente lo que es Y como que todos tienen como una máscara Y bueno, esto del maquillaje Del no mostrarse tal cual son Sino de mentir sobre sus propias realidades Fue que dije, bueno, Rouge Pero este Rouge no era un Rouge sensual, agradable Que te daban ganas de besarlo Sino que era algo que no Entonces, de ahí lo del Rouge amargo, ¿no? Que es la sensación de la condición En la que pasan los personajes Ok, esto es una especie de crimen Que hay ahí en este bloque transitorio Donde cae este ex convicto Donde está esta prostituta que es M Que parece que el tipo que murió no era cualquier tipo Y se mete en un periodista y un policía a investigar Y parece que quedan como fugitivos, digamos Estos dos, el ex convicto y la prostituta Y quién les va a creer, ¿no? De esto más o menos es el argumento Bueno, acabas de contar un poco De qué se trata la película Sí, perdón, no sé si podía contar tanto Sí, no, totalmente A grandes rasgos Porque después, hacia el final Se va a develar realmente cuál es la historia, ¿no? Porque hay un asesino que los quiere matar Y nunca los mata Ah, bueno Porque, o sea, ellos tienen que huir De todos estos poderes Que no confían, no creen en ellos Y que los usan de chivo expiatorio Pero que en realidad son otra cosa Eso es típico de policial Siempre alguien te va a cagar Y sí Siempre te la da a muerte Sí, es un policial construido Como un policial clásico Muy digerible Donde tiene todos los condimentos Que tiene que tener un policial Tiene un antihéroe Que es Luciano Cáceres Que está increíble en el papel que hace Tiene la prostituta O la fe en fatal de la película Que seme Que realmente se ha jugado Todo por la peli Tiene una figura Increíble Que es Gustavo Moro Que hace una travesti Que se llama Rita Que es un poco como Como el ángel guardián De esta Cintia Que es la prostituta Y que trata de protegerlos Y de cuidarlos Y bueno Y tiene obviamente un asesino Tiene policías Tiene un poco de todo Bueno, Gustavo Te agradecemos el contacto Desde ya, si sabes Las salas donde está la peli Dos o tres Dos o tres No todas, obviamente Bueno La verdad que Tenemos una muy buena salida O sea, nos pueden encontrar En los mejores complejos No sé, digo Está en el Hoyts En el Abasto En el Unicenter En Moreno En Morón Están los Cinemark En los Villas Ahí está Bastante Tenemos 30 salas La verdad es que Es tan buena La salida Para que todo el mundo Puede ir a ver la peli Y disfrutarla Y la verdad es que Está bueno que apoyen Al O sea, es buenísimo Lo que hacen ustedes Que le dan mucha difusión Al cine nacional Y También está bueno Que la gente Entienda Que el cine nacional Depende De la concurrencia Del público Y sí Y esto es una cagada Pero sí Es así O sea Muchas veces uno Dice Ah, me gustaría ver esta película Y por ahí ese fin de semana No va Y va a ver otra Porque se estrenó O porque tiene ganas de ver Pero la verdad es que Iron Man Rápido y Furioso Y todas esas Las compañías americanas Las van a defender Y van a seguir Estando Durante Varias semanas más Porque están en 300 salas O sea, esas películas No caen A nosotros Si no van en este primer fin de semana No sabemos si el fin de semana que viene Vamos a poder seguir estando En estas 30 salas Claro, el primer fin de semana Es el más importante De la película Pero, claro Lo que pasa es que la gente No entiende bien Y cuando dicen Uy, pero yo la quisiera ver Y no, ya no estaba Y bueno Es porque hay un sistema Terrible Que es, bueno El sistema de exhibición El cual No depende De nosotros Sino de De los dueños de las caderas Que justamente son los socios De las películas americanas Entonces Obviamente Que si no concurre la gente El primer fin de semana Nos caemos Y O sea Por eso siempre Todos los directores Decimos lo mismo Vayan al cine Vayan el primer fin de semana Que es donde se marca La pauta de gente Que va a ver Las películas Sí Me parece que está bueno Que la gente concurra Que concurra tanto a ver Películas Más Lo que decíamos antes Más felicitas y valeras Películas más chiquitas Pero que vaya a un El juego planetario Que el otro día Ustedes también estuvieron Recomendándola Está buenísima Y también que vayan a ver O sea Está bueno que el cine argentino Tenga un poco de todo Tenga también Este tipo de cine Que estamos tratando de hacer Un cine por ahí Más popular Más Más de entretenimiento Para que Y de muy buena calidad Sobre todo eso Con un gran respeto Hacia el espectador Y de muy buena calidad Bueno Gustavo Te agradecemos Se nos va al programa Otro día llamamos Y hablamos en contra De las empresas shanky En contra de Hollywood No, no No hace falta Hablar en contra Lo que sé Que hay que defenderlo No está Ahí está Que vaya la gente A ver este primer fin de semana A ver Rush Amargo La película De Gustavo Que nos está Está en el cine Hoy Village Recoleta Village Caballito En un montón de sal La verdad que hay mucha oferta Eso te felicitamos mucho Muchas gracias por los halagos Hacia nosotros No, por favor Gracias a ustedes Gracias por difundir El cine argentino Y por nada Por estar ahí Dándole para adelante Ahí está Por eso estamos Un saludo grande Y mucha suerte Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Un abrazo Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma